Por segunda vez, Luis Alberto Monsalvo llevará las riendas del Departamento del Cesar. Conocidos los resultados de la jornada electoral en que Luis Alberto Monsalvo resultó elegido gobernador del Cesar por 279.414 votos, el mandatario electo agradeció a sus electores y anunció las prioridades del gobierno que iniciarán el 1 de enero del próximo año. Todos esos votos representan el cariño de nuestra gente y al mismo tiempo todo esto significa el motor del desarrollo que va a tener nuestro gobierno. Yo soy una persona de retos, de metas y eso es lo que tengo por delante. Hoy día siento que así como en aquel entonces un periodista me preguntó que si me sentía feliz, obviamente que siento alegría, pero al mismo tiempo siento sobre mis hombros una carga bastante grande, pero sé que con el favor de Dios y toda la experiencia que he adquirido vamos a hacer cosas mucho mejores de las que ya hemos trabajado en nuestro departamento. Sobre las prioridades de su gobierno anunció que la apuesta más importante es la de hacer la revolución productiva del Cesar. Sin duda, esa es la prioridad, hacer un buen uso del tiempo. El factor más importante de un gobierno es el de saber hacer seguimiento a los proyectos y poder comenzar a trabajar muy rápido. Yo creo que eso es parte de las garantías de nuestro gobierno, que ya conocemos muy bien la administración, sabemos cuáles son los proyectos que hay que poner en marcha, de tal forma que es una muy buena noticia, porque sabemos que en muchos casos los gobiernos llegan a improvisar y se pierde el primer año de trabajo. En nuestro caso en particular va a ser bastante diferente y bueno, rogándole a Dios que nos ayude y nos impulse para que estos cuatro años sean de mucho éxito para nuestra gente. Consultado sobre la Universidad Nacional, el gobernador electo dijo que es una apuesta inmensa en educación superior. Bueno, sin duda que la apuesta más importante es la de hacer la revolución productiva del Cesar. Y eso va a significar mejorar la productividad del campo, hacer mucho más fuerte el aparato productivo, porque sabemos que ese es el único camino al desarrollo. De tal forma que la gran prioridad en medio de toda la labor que tenemos que desarrollar en beneficio de la salud, la educación y los servicios públicos, pues principalmente es mejorar y fortalecer las oportunidades de empleo para nuestra gente.